Últimamente lo que vamos a hacer es identificar los efectos económicos, sociales, inversos, desastres, socios y naturales que viven en el Chile. Ya, primero que todo, vamos a hacer una línea de tiempo, según lo que ustedes se acuerdan. Ya, así que salgan por con los cuadernos. Y ustedes, esto, seguro que ustedes crean. ¿Qué? A ver, primero que vamos a hacer que ordenar esto, cronológicamente. Ok, este retículo, este retículo, este retículo, pero esto necesito que lo olviden cronológicamente y si se acuerdan el lenguaje, no se acuerdan. Ven un poquito. ¡Porfa! Ya. Ahora tú. Todo lo que se sabe es que ordene cronológicamente según los que ustedes crean. ¿Y en qué año pueden? Claro, no les voy a pedir que se acuerdan en el año, pero que ustedes crean. La mayoría, otra es mambi. Está todo suficientemente, ¿están todos suficientes? Todos. ¿Todo suficientes a los amigos? ¿En qué año les quieres? Bueno, yo les pague. ¿O mil? ¿Todos suficientes a los 2.008? No, no. ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Viva! ¿Sí! ¡Viva! ¡Ya estáis! ¡Viva! ¡Ya! ¡Ya te olvidemos! ¡Papá! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡No! 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 Primero, mis presentaciones de la Universidad del Norte, Hola, mis sueños para estar en Chile, mis sueños para estar en Valparaíso, la evolución del volcán Aitén, del borde del río Apacho, en Santiago, y la evolución del volcán Pujarrilla. ¿Sí se acuerdan? Yo creo que en la primera contada yo creo que mencionaron unos de estos. Por ejemplo, los incendios para estar en Valparaíso, de Valparaíso, y el superflank, ¿Quién es? Este también es ahí. ¡No! A ver... Entonces, si no se acuerdan, traten de decir, ya, creo que este pasó antes, Ah, lo mismo es Ezequielo. Creo que este pasó. Ricardo, lo mismo. Valentina, ¿qué trampa? Ah, es que no es igual. Sí, después de abajo, si está bien, pero es solo para saber si ustedes están... ¿Se acuerdan? Ezequielo, ¿en qué les va a pasar? ¿Quién es lo menos que vuelva a ser? Ezequielo. Ezequielo. Me acordé que también es yo. ¿También? Sí. ¡No vamos, eh! Según mi concepción del tiempo era una que estranja. ¿Tónde está pasando? Ya. Sí. Todo. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Para esto! No, pero... ¿Ya ha pasado terminaste? Ya. ¿Se acuerdan? 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 ¡No! No, 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 no. Ya, a ver, vamos a hacer su orden. Vamos. Ah, ¿cuál es su orden? No. ¿Vamos? Ah, ya, ya. Pero tú estás perfecto en el orden. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, Ricardo, a ver. No. Pero, ¿con cuál quieres quince la primera? Ya, ya, ya. Ya, después, ¿cuál viene? No, no, no. Después, ¿la va a ser opción? El... 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 Ya. Ustedes... Se opción. Ya, esto es un montón. Cuando nos colocamos la erupción del volcán... Ya. Las erupciones y carubciones de zona norte. Ya. El volcán Villareca. El vuelo del río Mapocho. El río Mapocho. El río Mapocho. Y esto es un río por el salchín. Ya. Me senta el audio. ¡Usted! Eeeeeeeeeeeeen. Olí, 60 México primero. El Vincent... El Vincent, le propuse el... El Campe the Villareca a fin... Le propuse el Vicentio Tu Hohler做 de al Anajoudo. Ahora hay Vicentio Fuercas en Chile y la Nadoción... Y el V фильм del Río Amor. La erupción del volcán, la estén del Villareca, el licencio de Oaxaca y el devuelo de Oaxaca. Ya, ¿podríamos decir que todos los dos son desastres y todos los dos que no curan estos pies? Porque se está dando de alguna forma a nosotros. A ver, Alejandro, suerte. El vuelo del río Bajocho, el licencio del volcán Villareca, el montaño del sistema, el licencio de Oaxaca, el licencio de Oaxaca, el licencio de Oaxaca y el licencio del volcán Villareca. ¿Sigurrón, yo lo iba a poner desde el Pueblo de Oaxaca? No ha llovido nada. Ya, aquí están los resultados. Los naciones de la zona norte, 2015. Pero no hay que ver el primero, ¿pues? ¿Se los cuantan? No, yo no cuento el mismo. Uy, no pasa el calor, ¿eh? Hola, licencio de Oaxaca, el licencio de Oaxaca, el licencio de Oaxaca, el licencio de Oaxaca, el licencio de Oaxaca. Ya, la tengo buena. Ah, no. Usted vio por estar en los palitos, 2014. Y ese llaman, ahí yo me confundí. El palito era... No, 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 no. Ah, de... Saistema, 2008. Deporte de Río Bajocho, 2016. No, ¿verdad? ¿Por eso? Cada uno tenía una construcción de que había bajado en un poco. No, pero no puede estar mal, entonces. Ah, antes de filmar. ¿Esto es de Ruca Villarrica? ¿Esto es de Ruca Villarrica? ¿Esto es de Ruca Villarrica? ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, la elección de Ruca Villarrica en Ruca Villarrica, en Ruca Villarrica. No. O sea, ese es de ahí, pero lo de... ¿Se corte de...? ¿Se corte de...? ¿Se corte de...? ¿Se corte de...? No, no había pensado eso. Pero... No hubieron... No hubiera... Por eso también pensé eso. No, ¿vió buen día de... No. ¿Ahora? No. ¿Está en el escenario con mi... No. 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 Ah, ya. Bueno... Eh... ¿Puedo hacer que... No hubiera un sueño aquí? ¿Puedo hacer que... No, hubiera un sueño aquí. No hubiera un sueño aquí. No hubiera un sueño aquí. No hubiera un sueño aquí. Si yo también tenía la concepción de que... Mapuche había hecho algo en el 2017. No hubiera un sueño aquí. No hubiera un sueño aquí. No hubiera un sueño aquí. Ay... No hubiera un sueño aquí. Yo hubiera el sueño aquí. La hora del sueño fue v en el 2017... A, no hubiera el 수도 y... ¿El sueño然后? ¿El sueño vuerin trekleros? ¿Era así? Si... ¿Por qué? Sí. Fue el de 2016, 2017. ¿Fue de general? ¿El sueño? No hubieraование con tu angezo. ¿Fue en lo año con quién? ¿Fue en verano en el 2017? Sí. En el 2006. Ya... ¿Pem specular ¿Tempo menudo tocar chilly 3 tens? Nosotros los perigos... Ya, pero ahora, ¿todos por lo menos te acordás de algunos textos que son? Sí, el de Valparaíso. ¿El del volcán que ustedes te acuerdan? Claro, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El de Valparaíso y el de Thor. 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 El de Thor. El de Valparaíso y el de Thor. El de Valparaíso siempre es alto. Ya, en Valparaíso, con 2014, 15, 16, 2017, con todo el de Thor. El de Thor. El de Valparaíso. Y la alumina de la zona en la zona, que hay alto. Ya, a ver. Bueno, ya. Vamos a trabajar por filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Y fila 2. Ya, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Ya, fila 4. Ya, fila 4. Ya, fila 4. Ya, fila 4. Grupo 2. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Verón. Perú. Verón, 4. 5. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. Para este, por ejemplo, Grupo 4, era un semio para el español para el país. Grupo 3, deporte en el río... Grupo 2, emm... Me dieron un semio y les dieron a todos. El semio del volcán de Israel. Grupo 1, emm... Hola, Vicente, por estar en sí. ¿Ya? ¿Y cuál tiene que responder esta pregunta? Bueno, también... ¿Cuál es su... ¿Sí? ¡Ah, ya! No, 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 no te den cuenta. No, 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 ¡te den cuenta! No, no, no se den cuenta, no. No, 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 sí insiste. Sí, no, pero tienen si pide. Sí, sí, es igual. ¿Por eso? Pues de cerca. Además es que como no se va a hacer individual, ¿no? Ya, comencemos a revisar. ¿Cuál es el grupo de una? No, pero esto ya lo que hicimos, ¿cierto? ¿Cuándo es la inundación en Santiago? ¿Cuándo se sirve? ¿2016? ¿Cuáles son las regiones que deberían poner en la ciudad? Santiago Centro, Providencia, Provincia... ¡Por favor! ¿Por qué no hay un coche? ¿Santiago Centro, Providencia? Encerrado, los dos. Ya. ¿Cuál es el aspecto para las personas? Es la cantidad de la bonificada o en buena muerte y además de dios más vivieron enfermedades. Ya. ¿Qué hiciste? La primera pregunta. La primera. ¿Qué hiciste? ¿En qué sentido han bonificado? ¿En qué sentido han bonificado? En el hogar, en las colecciones, etc. Ya. ¿Y hubo, me acuerdo de mucho? Que hubieron muertos. Y que, sobre todo, lo que ha afectado hubo muchos hogares. Muchos hogares que paraban. Y ahí venían muertes. Ya. Ya. ¿Cuáles fueron los efectos en el año ambiente? Ya. Ya. ¿Cuál fue la respuesta del Estado y de los ciudadanos? Ya. A ver, por favor. El Intendente Claudio Reyes. Ya. 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 Grupo 1. No había estado bien, la construcción que estaban haciendo. Y por culpa de todo. Y así. Toda la aha. Es lo que fue el anterior al delantero. Claro, que se me enviaron en el río de Bacuato. A ver, por ejemplo. A ver, por eso fue el... 3 de Bacuato. Ya. Grupo 1. Estaba por acuerdo. Pero 1. La parte incomoda. Cuál fue el anterior. ¿Cuándo ocurrió? Entre enero y febrero, entre las regiones de contigo, no había. ¿Cuáles fueron los efectos afectados? Entre las regiones de contigo, no había. Ya. ¿Cuáles fueron los efectos para las personas? Hubo gente de la medicina, hubo gente de la materialidad afectada y yo la recaló. Yo la recaló. ¿Cuáles fueron los efectos para el medio ambiente? La destrucción de la uniforme y la destrucción de la identidad de la resistencia militar. ¿Basta? Sí, la destrucción de la humanidad. ¿Cuál fue la respuesta del Estado y de la Ciudad? El Estado declaró, el Estado de Catastrofe, ellos son los palaces, los palaces de la misma costa, y hago ayuda de palaces de los palaces de la ciudad. Ya. A ver, lo del Estado de Catastrofe, ¿para qué se hace? Se deriva en plata desde otros ministerios para la casa de la Ciudad de México. ¿Y también se pide a los militares que se superan? Ya. El grupo... Ya, gracias. ¿Cuándo? ¿Y dónde ocurrió? ¿Cuándo? Entonces abrí el C, dos militares. Dos militares. Dos militares, dos militares. Ya. ¿Cuándo fueron afectadas? Los cerros mariposa. A ver, por favor. Los cerros monjas, la cruz, el libre, las canes. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles fueron afectadas para las personas? Dejamos más de dos militares, viviendas, destruidas y dos mil quinientas personas tan significadas. ¿Usted sabe próximamente? Mucho. Mucho. ¿De fin mil, cuatro mil personas? Dos mil quinientas. Dos mil quinientas me hago conmigo o no? No, no. No, no. Dejamos más de... Los mil, cuatro mil, cuatro mil... Ah, ya. Las mil, cuatro mil. Ya. ¿Cuáles fueron afectadas para los medioambientes? El licencio de una nube de táctica hace tres días afectó muchas voces y muertes de pausa y no salga. Ya. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado y de los ciudadanos? De la ley. No, no, no. Mandar las llegadas de compañía de club, mandarla y barga en compañía pascere de los rodeos para varios적인 los cielos que han sido afectadas. ¿Quinientas millones para...? Ya. Bien. Grupo... Acá. A ver. Sacaba. Si. Es comprada, escuché a tus compañeros que tienen mucho ruedo ambiente est Kristel de repente. Ya. ¿Cuáles han ocurrido? El 1 de junio de 2008 en... áticas... Están ya. ¿Cuáles son las regiones que habrían afectado? Es la región de Tauraco, Cauter, Pantulipú y Parcena. ¿Pantulipú? Ya. ¿Cuáles fueron los efectos para las personas? El desbordamiento del gusto de agua y gases contaminantes. Ya. ¿Y eso cómo podrían haber afectado las personas? ¿En la respiración? ¿En la respiración? ¿Por eso contaminantes? ¿O sea, por eso contaminantes? ¿Quiénes fueron casados en la zona y los humanos en la zona? ¿Tuvieron quién? Evacuó alguien. ¿Evacuó alguien? ¿Esta zona hasta ahora no se puede evitar? ¿Cuáles fueron los efectos para el medio ambiente? Eh... Era el desbordamiento del gusto de agua. ¿Esta zona? Ya. ¿Y las personas? Las personas... no sé. ¿Tuvieron que evacuar y no tuvieron aire? Ya. ¿Y las personas no tuvieron que ir viniendo ahí y tuvieron que irse a otro lugar? Ya. ¿Y la pérdida de exploración? También. Pérdida de exploración. ¿Cuál fue la respuesta del Estado y de los ciudadanos? Eh... La evaluación más rápida posible y denominado allá hasta abajo. En el estado. Ya. Vale. Entonces, ya vimos que a todos les tocó de alguna forma un desastre. Cada uno vio cómo los afectó a los ciudadanos. A ver, de cuáles, de todos los temas, ¿cuál French afectó más a las personas? Eh... ¿Cómo? El... ¿Cuál fue el incendio? A ver, el... 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 El...